Mi gente, ¿cómo están? Saluditos, señores. Pues bueno, hoy les traemos a los protagonistas del jaripeo que tuvimos la oportunidad de ver a estos chamacos ahí en San Francisco, a Coautla, con Rancho Los Traficantes y Rancho Los Encinos, mi canalito del avión de Querétaro que llegó a su palomilla, la Fuerza Aérea. Y pues bueno, señores, para mí fueron las mejores montas, la del buen Flaco de Querétaro, la del buen Jerry de Querétaro y la de mi compita, el Cuetón del Llano. La neta, estos chamacos a los que yo he estado siguiéndoles ahí la huella, la neta, son chamacos que son muy sobrios en su trabajo, la neta, a lo que van, uno de los detalles que yo vi en toda la palomilla, no nomás de estos tres jinetes, es que, pues, a lo que van, señores, no hacen tanto rollo dentro del ruedo, se persinan, se van al cajón y pues realizan su monta. Aquí les voy a compartir estas tres montas, para mí fueron las mejores, desafortunadamente no le fue muy bien a la palomilla de mi canalito del avión, le metieron ocho porrazos y una de las mejores montas para mí fue la del buen Flaco de Querétaro, con la mano adentro, le perdió toda la jugada al toro, desafortunadamente lo tiró limpiamente el toro. Después se vinieron dos montas, como fue la del Cuetón del Llano y la del buen Jerry, que fueron las que se llevaron, pues, la lanita, porque ya la gente está un poquito, pues, veían tanto porrazos que empezaron a juntar lana a los aficionados y empezaron a motivar a los jinetes para que se llevaran una lanita extra y, pues, bueno, se la llevó el buen Cuetón del Llano y el buen Jerry de Querétaro. Así que, señores, aquí les comparto la primera, que es la de mi compita, el Flaco de Querétaro, que para mí fue la mejor monta. ¡Chequenla! Ahí está, Flaco de Querétaro, puerta, sí, señora, la edición limitada, que sale con fuerza, con guinos, sí, señores, flaco con una mano en el pezón y la ropa al viento, ¡Así le usé la monta, así le usé el gordo! ¡Pregálenle el aplauso, que se puede acabar, se va y se va! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Muyas lejos, sí, señores! Después se viene la monta de mi canalito, el Cuetón del Llano, que también le hace una bonita queda al ejemplar. Siento que no salió tan fuerte el toro, ustedes lo van a poder ver, y pues bueno, aún así, no le demerito la queda al Cuetón, que hizo una buena monta, y pues aquí se las comparto. ¡Que vete la mano al pezón de lleno y salió el mejor gordo! ¡Es el de Arancho, los asesinos, que son giros por el lado derecho! ¡Lleva su gidente, la nombre que abre las manos y que le aguanta los reparos! ¡Cuidado que se le cae! ¡No los rujo, muchachos, no los rujo! ¡El público le va a aplaudir, estoy seguro! ¡El público le va a aplaudir, estoy seguro! ¡No te vayas, Cuetón del Llano! ¡Arriba! ¡Ahora sí vayan preparando el billete! ¡Ahora sí vayan preparando la moneda, señoras y señores! ¡Porque lo que pase de aquí en adelante es historia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Téngale cuidado por ahí, Cuetón del Llano! ¡La cruza, sí se baja con el aplauso! ¡Se llevó la mano al Cuetón del Llano! Y la última, señores, pues fue la monta de mi compita ayer que le montó a uno de los toros que a mí en lo particular siempre me ha gustado y para mí es uno de los toros en su momento que hizo grandes cosas, que tomó buenos jinetes. Ahorita siento que ya el toro viene a la baja, como es la marca registrada y pues bueno, independientemente de eso, sigue siendo un excelente ejemplar. Y pues bueno, le tocó el Jerry de Querétaro, que este chamaco la neta hace muy bien las cosas. A mí me gusta mucho su forma de trabajar el Jerry, un chamaco seriecito, tranquilo, como les repito, de los que van al centro del ruedo y hacen su trabajo como se debe. Así que, señores, aquí les comparto la buena queda que le hizo el buen Jerry a la marca registrada. La gente se le entregó y la gente le entregó bastante la neta. ¡Chequenla! Lo veo decidido, muchachos, la puerta se abre, sí señor, ahí está el toro, girando hacia el aro izquierdo. Llevan sus nombres a Jerry de Querétaro, agotando de metralla a Canela, sí señor, ahí lo tenemos la marca registrada. Ahí está Jerry, no te caigas, Jerry, no te caigas. Regala y un aplauso, chingón a Querétaro, venga el aplauso. Y neto que pelea, bonito la monta, y neto que parece que se va y parece que se queda. Pero es un hombre que aprieta, es un hombre que castiga el costillar. Ahí está la marca registrada, señoras y señores. Yo no escucho el aplauso de esa frisca volta. Cayeron las dos cabeceros, cayeron las dos cabeceros. Y en la bajada de la estrada le cruza el aplauso a la diana que no se ha arrastrado. Y pues bueno señores, ahí quedaron las tres montas que para mí fueron las mejores del jaripeo en San Francisco Acuautla, con Rancho de los Encinos y Rancho de los Traficantes. Por cierto, el Rancho de los Encinos es de los hijos del buen Israel Alvarado. Les hizo su ganadería y pues ya están haciendo sus pininos dentro del jaripeo. Así que suerte para Rancho de los Encinos y pues bueno, estos fueron los protagonistas del jaripeo. Señores, estos tres jinetes que para mí, mis respetos y sobre todo que son chamacos que están entregados a su trabajo. Y sobre todo con mucho respeto para el público a la hora de trabajar sus montas. Así que felicidades al buen flaquito de Querétaro, al buen cuestión del llano y a mi compa Jerry de Querétaro. Felicidades y a mi canalito El Avión, un fuerte abrazo y éxito con tu palomilla canal. Así que hay que dar a los protagonistas del jaripeo, señores, un fuerte abrazo. Y gracias a la mayordomía por la invitación a su jaripeo. Nos vemos en el próximo video a través de Jaripeo Rebelde. Saludos. Jaripeo Rebelde